Hoy nos toca salir de la rutina, hoy nos vamos a meter al mar, hoy vamos a agarrar unas cuantas olas así que Mente Mochilera prepárense porque vamos a empezar a subir un diarro Bueno amigos de Mente Mochilera, el día de hoy vamos a sujear y vamos a hablar un poco del proceso creativo para eso tenemos la presencia de Alberto López, el dueño del Surceroo ¿Cómo estás Alberto? Hola, muchas gracias ¿Qué tal? Cuéntanos un poco la rutina que vamos a hacer el día de hoy Antes de entrar al mar vamos a recibir una explicación y vamos a surfear y lo más importante es lo que nos quieres estudiar es que vamos a evitar accidentes en el mar porque es una plaga que tiene un día de piedras y hay una torre y gente que está atrás hacia el lado sur Entonces comencemos y viviamos esta aventura creativa Vamos, vamos, vamos El proceso creativo consiste en cuatro partes esenciales La primera es la preparación Como en todo deporte, igual que en la creatividad, debemos prepararnos Hacemos un calentamiento previo para evitar lesiones o accidentes y para las comunicaciones, hacemos una preparación para que todo salga acorde al plan Bueno gente de Mente Mochilera, que comience la aventura ¡Que comience! Es hora de inspirarnos Mochileros Es aquí donde nuestra imaginación debe volar El proceso de incubación es eso, la formación de la idea y su desarrollo Ahora imaginemos la ola perfecta ¿Cómo la vamos a agarrar y todo lo que nos va a entregar la madre naturaleza? ¡Al mar señores! Es allí donde nace lo bueno Cada brazada cuenta para llegar al punto donde están las olas Aquí debemos tener todo sumamente claro Como el proceso de iluminación En donde damos a entender al mundo nuestra idea Para al final acabar en la acción Este es el momento decisivo Solo debemos pararnos y que la ola haga el resto del trabajo Nosotros en cambio, hacemos el proceso de acción y verificación Donde llevamos a cabo nuestra idea Y verificamos que todo haya accedido a la perfección ¡Wow Mochileros! Y así termina el proceso creativo Desde otro punto de vista, desde el mar Gracias Alberto por esta aventura Bueno, le queremos regalar un polo De Mente Mochilera Para que lo use Y cuéntanos ¿Dónde pueden encontrarlo? Bueno, por internet El logo es SubPerú Es un logo negro Y hay un descuento para la gente en Mente Mochilera La clase cuenta 60 soles Pero si bien y Por la clase Mente Mochilera Nos dan 55 soles ¡Excelerios! ¡Felicidades! ¡Buenísimo! ¡El máximo! ¡Claro! Bueno chicos, ya saben Si quieren seguir los programas Pueden suscribirse O pueden seguirnos en las redes sociales Y si tú tienes otra idea de cosas por si lo creativo También puedes dejar tu comentario acá ¡Chau! ¡Cuídense todos! ¡Viva el Cersei! 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 ¡Viva el Cersei!